familia 169 el día de hoy es mi cumpleaños y para celebrarlo con ustedes he comprado el último pase en esta temporada que cuenta con cartas muy interesantes vamos a ver qué tal queda mi plantilla pero también como si fuera poco como agradecimiento a que la comunidad de este canal ha crecido tanto vamos a estar mejorando una cuenta en los próximos vídeos las maneras de participar te las diré al final del vídeo así que no dudes en quedarte hasta el final y por supuesto no olvides dejar tu gran me gusta que hoy si es muy importante porque vamos a estar gastando dinero real y por supuesto para estar mejorando varias cuentas en la siguiente temporada sin más preámbulo chicos no me enrollo más y comencemos y bueno chicos así comenzaría la aventura de comprar el último pase de esta temporada que curiosamente es el primero que yo compro en la historia del juego y por supuesto es el último que vamos a tener ya que a partir de la siguiente temporada comenzamos con fc mobile 24 y es por eso muy interesante también lo que es la membresía del canal ya que seguramente estemos mejorando cuentas para la siguiente temporada pero para aprovechar que hay varios miembros en el canal creo que se podría hacer más que nada con los miembros para que valga la pena ser miembro del canal por lo pronto chicos sacamos por aquí la primera carta del vídeo claramente en la posición de mco no podía faltar esa buena versión de bernardo silva no está nada mal por aquí el portugués que tiene tremendas características aunque ya lo tenemos como extremo derecho igual por aquí no está mal tiene una carta bastante fachera aunque si no es si mal esta se puede intentar sacar totalmente gratis en el evento de retro stars y es que el pase cuenta con muchas cartas que se puede intentar sacar aunque ya les digo yo que como siempre la suerte de este canal es bastante lamentable y sacábamos esta versión de dohan el japonés que no tiene las mejores características aunque ya no queda nada esta temporada sólo quedaría disfrutar de los últimos días de nuestras plantillas por aquí sacábamos también a mitoma que me parece que no está mal dentro lo que cabe sobre todo en vía real es un gran futbolista y yo recuerdo que en el evento de los tots llegamos a probar esa carta también tendríamos por ecuador esta versión de si fuentes media 106 para el ecuatoriano y por acá también tenemos diferentes recursos los recursos en este pase están bastante bien y sobre todo las gemas para en siguientes vídeos hacer más aperturas de sobres a ver si por fin sacamos cartas buenas sobre todo en pioneros me he quedado muy corto para la siguiente temporada y es verdad que estas cartas no las vamos a disfrutar tanto pero bueno me hacía ilusión al menos comprar este pase sobre todo por ese icono chetadísimo que tenemos más adelante y es que por acá sacamos uno de los primeros iconos muy chetados y claramente es lateral derecho y si chicos acabamos lo que es esta versión de carlos alberto en media 115 literalmente insertamos el meme de spider-man ya que lo vamos a cambiar por otro brasileño también en la posición de lateral derecho y seguíamos sacando bastantes cartas cartas que se pueden vender en el mercado así que si tienes alta suerte de sacar buenos futbolistas que tengan un precio decente puede ser también muy interesante para sacar monedas también para sacar estadios emotes aunque esto lo vamos a perder para la siguiente temporada al menos en teoría se va a perder cosa que no pasaba en las otras temporadas por aquí chicos sacamos otra de estas versiones sandro tonali en media 109 no me parece una mala carta de hecho va a estar utilizable para la siguiente temporada cuando lo tengamos en el newcastle así que ojo al tejo y seguíamos sacando más versiones este tipo de pases termina siendo algo bastante roto y sobre todo a inicios de temporadas donde más marca diferencia yo nunca les recomiendo que compren el pase de hecho lo voy a hacer muy pocas veces seguramente haga más mejorando cuentas que los pases que yo compré para mi plantilla pero sinceramente a inicios de temporada si llega a marcar diferencia y es por eso que si ustedes tienen fifa points actualmente yo los gastaría solo para la próxima temporada por lo pronto chicos sacamos una de las cartas más chetadas que venían este pase claramente chicos el señor henry en media 117 que nos va a quedar en una media altísima en mi plantilla principal y que por supuesto no está nada mal en características por acá también tenemos diferentes recursos como lo son las monedas las gemas los recuerdos así que las vamos a abrir rápidamente también los fifa points que te das de pase yo lo recomiendo más que nada para otros pases secundarios que saquen en el juego o también para otro tipo de ofertas pero sin duda alguna es mejor llevárselo para la siguiente temporada la verdad es que ya no vale la pena gastar este tipo de fifa points en los sobres que tenemos en este momento porque muchos sobres terminan siendo muy troll o también terminan siendo muy rotos pero igual ya no vas a disfrutar mucho de estas cartas a no ser de que saques pioneros que eso sí los vas a utilizar para la siguiente por supuesto aquí tenemos lo que es mi plantilla con este tipo de versiones mi plantilla que por cierto el día de ayer ya subimos un vídeo y realmente quedó bastante completa por acá por ejemplo tenemos a peter check en portería pero luego lo cambiamos por el dios pope que claramente no puede faltar una carta chetadísima que mejora bastante sus características y carlos alberto que va a llegar por esta versión de cafú estaría bueno probar la plantilla en un próximo vídeo es una carta muy completa esa de carlos alberto de hecho va a ser mucho más completo que cafú defensivamente hablando y por supuesto un ataque pero tampoco lo vamos a disfrutar tanto igual me llena de mucha ilusión nos quedan una media de 120 así como roberto carlos la verdad es que en esta temporada han regalado muchísimos brasileños me he chetado muchísimo y me he llenado muchísimo de brasileños aquí tenemos a henry así que una f en el chat por esta carta de rafael leao y es que no está nada mal rafael leao llega a ser bastante competitivo es una versión que a mí en lo personal me gusta bastante así que yo nunca lo descartaría por supuesto como lateral derecho esta versión de carlos alberto se merece una mejora y también para mirar sus estadísticas brevemente las estadísticas de cafú no son malas de hecho me gustó bastante en su momento y si lo tienes actualmente y va a ser tu lateral derecho yo ya me lo quedaría hasta el final de la temporada realmente cumple a la perfección lo que es esa carta el buen cafú marcos de moraes la plantilla va a quedar en girele 138 creo que no va a tener muchas modificaciones aunque teníamos que mejorar los recuerdos los recuerdos siempre bastante importantes y uno de ellos era el del dios poppe que hace poco llegó a la plantilla y que no está nada mal esta carta en altura marca mucha diferencia y es de los jugadores históricos del juego como lateral derecho por aquí lo que es esta carta de carlos alberto que también se merecía su mejora de recuerdos y aquí si se mejoran bastantes monedas no pensé que tenía el recuerdo de esta carta tan bajo y sobre todo ya para finalizar temporada que saquen cartas con recuerdos bajos no tiene mucho sentido ya que cuando hay refuerzos bajos es porque ese tipo de refuerzos no se ocupan tanto en el juego por acá también podríamos vender algunas versiones y sacar monedas tenemos actualmente 800 millones de monedas para hacer quizás un último fichaje incluso se puede vender esta carta que nos dieron totalmente gratis pero venderla es un auténtico dilema es prácticamente imposible y lo mismo pasaría con Bernardo Silva es muy complicado de vender este tipo de cartas de hecho por eso no vendimos al dios Pope y esta carta de 115 de Kotku no tiene malas características de hecho se podría quedar como titular lo podríamos analizar no está nada mal podría encajar por seco Fofana lo malo es que no te lo llevas para la siguiente temporada y bueno chicos mientras vamos vendiendo lo que es esta carta de Sandro Tonali rápidamente les voy dando las indicaciones para el mejorando cuentas lo único que deben hacer chicos es tener bastante adelante lo que es el pase más o menos hasta la carta de Henry y es que aquí va la primera que me dejen en los comentarios numeral Henry porque es la carta principal de este pase que realmente está muy pero que muy chetada y por supuesto déjame por favor en los comentarios el arroba es tu instagram para yo poderte contactar en caso de que ganes este sorteo realmente me gustaría ver muchos comentarios porque es la primera vez que subimos este tipo de contenido en el canal y ahí sacamos rápidamente chicos 2 millones de monedas esas monedas no te las llevas para la siguiente temporada aquí las características del buen Henry que no está nada mal en media 122 y por supuesto las de Carlos Alberto la plantilla no mejoró de media me preocupa eso pero bueno intentemos llegar a este 140 o el 139 muchas gracias por quedarte hasta el final del video y no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte y no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte y no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte y suscribirte y suscribirte Gracias.